¡Hola Maki! ¡Mirá quién está acá! ¡Mirá quién tengo acá! Lo vamos a bañar, porque ya no da más de la mugre que tiene. ¡Mirá Maki lo que es! ¡Hola Nathalie! ¡Saludos! Acá estamos en el baño por bañar al gordito que ya, pobrecito, su pelo dice basta, porque no lo podemos llevar a ningún lado. ¡Hola Chillo! ¡Hola Juani Primeras! ¡Hola Don Ángel! ¡Hola Karen! ¡Hola Franny! ¡Saludos chicos! Yo estoy acá con el Pancho, que lo voy a bañar un poco, ya está muy roñoso, así que hoy le toca. Me costó agarrarlo, porque ya sabe cuando yo lo voy a bañar, que hace mucho en realidad que no lo baña, yo porque siempre lo llevo a bañarse, pero ya sabe que lo voy a bañar y se esconde. ¡Hola Blanca! ¡Hola Guadalupe! ¡Hola Marbelia! ¡Daniel! ¡María Gutiérrez! ¡María del Ángel! ¡Saludos chicos! María de los Ángeles, roñoso dice, bueno que está roñoso, pero a más no pueden. Entonces digo, ya que lo voy a bañar, les voy a mostrar cómo lo baño en esta bañera, que es la bañera donde me baño yo. Le tocó baño, dice Lourdes, sí. Hoy le tocó baño, pero no lo puedo llevar a ningún lado, obvio, porque está todo cerrado. Y bueno, les voy a contar cómo lo bañaba antiguamente. Miren cómo está. Está rendido, ya no tienes escapatoria, Fidel. Está todo... no tienes escapatoria. ¡Hola Sonia! ¡Hola Elizabeth! ¡Saludos chicos! Lo baño con un shampoo exclusivamente para perros, no con un shampoo de humano, ni con el jabón ese blanco, ni nada, porque se le hace capa. Entonces lo voy a bañar con este, no sé si lo conocen por ahí. ¡Hola Cristina! ¡Saludos para vos! Este es dos en uno. Es shampoo Cremoncuague, pero este lo compré nuevo porque no tenía. No, no se va, no se va, Juaní. ¡Hola María! ¡Hola Delia! Y después le pongo también un poco de Cremoncuague, que esta ya la tenía empezada, le voy a poner un poquito. Porque Fidel tiene el pelo muy largo, entonces se le enriede a todo. Si no, entonces un toquecito de Cremoncuague le pongo. Vamos a controlar ahí el agua a ver si está bien. Como un bebé chicos, como un bebé. Sí, ahora está caliente, estoy esperando que salga tibia. A ver ahí. Ahí creo que está bien. Ahí está. Entonces lo primero que le lavo, miren chicos, se los muestro por si... ¡Hola Ida! Se los muestro por si en algún momento ustedes bañan a sus mascotas en su baño. Esperen que está todavía medio caliente. A ver ahí. Ahí está bien. Lo baño primero, a ver si se ve ahí, sí. Lo baño primero de acá del cuello a la cola. Todo lo del cuello a la cola. Abajo, arriba, las patas, todo eso. Y una vez que está lavado eso y enjuagado, le lavo todo lo que es la cabeza y las orejas. ¿Sí? Porque como él tiene las orejas muy largas, si le pongo agua primero por acá, se le va todo a los oídos. ¿Sí? Entonces, primero lo voy a empezar a mojar de acá, ahí, todo esto. No le molesta mucho, ¿eh? No le molesta mucho el agua. La verdad que no le molesta para nada. El baño queda destruido, chicos. El baño queda destruido, lleno de pelos, porque después de bañarlo lo seco con toalla y con secador. Bueno, entonces, bueno, obviamente el bañito me queda, pobrecito, hecho de goma. Pero bueno, es una vez, porque ya les digo, acá nunca lo baño, así que no, no, para. Si quieres sacudir siempre y el agua me está saliendo media, a ver ahí, ahí va a andar mejor. Ya, dice, está dejado, Maxi, sí. Está rendido, lo que pasa que, como ya te digo, cuando lo logro agarrar, porque él ya sabe cuando le voy a hacer toda esta movida, ya sabe que agarro el shampoo, agarro la toalla, entonces ya sabe que lo voy a bañar y se va abajo de la mesa. Entonces hoy cuando lo quise ir a agarrar, me hacía... Bueno, hasta que logré con un pedazo de queso sacarlo de abajo de la mesa y ahora estamos acá. Miren lo que cuesta mojarlo todo, chicos, me cuesta mucho mojarlo todo porque tiene demasiado pelo. Entonces, miren el tiempo que estoy solamente para mojarlo. Así que ahora cuando lo termine de mojar, le voy a poner el shampoo. Y acá no tenés que tener asco, ¿no? Porque acá le tenés que lavar todo, al perro hay que lavarle todo, es como un humano. Bueno, entonces si sos medio asqueroso, llévalo a bañar a algún lado. Pero bueno, a mí hoy no me queda otra que bañarlo acá porque les cuento que vamos a estar parados acá en Argentina. No sé cómo será por afuera, pero acá vamos a estar parados hasta después de Semana Santa. Bueno, el lunes posterior a Semana Santa, ahí retomamos teóricamente la actividad. Así que imagínense que es mucho tiempo y ya era hora de pegar un buen baño a Fidelito. Ahí está. Entonces ahora sí le voy a poner ya el shampoo por arriba. ¿Ven? Esta parte sigue quedando seca. Hola, Lili. Entrando y dando Fidel muy dejado para el baño. Dice Lili, ¿viste Lili? Y eso que no está acostumbrado a bañarse acá, ¿eh? Lo baña siempre un señor en un lugar así de mascota, se lo dejo y yo me olvido. La verdad que de este tema siempre me olvido. Pero bueno, ahora ya no daba para más. La verdad que pobrecito estaba muy sucio. Así que bueno, hoy me tocó. Hoy me tocó a mí y le tocó a él. Ahí está. Este shampoo hace espuma, pero como tiene también un poco de crema enjuague, entonces es un shampoo que queda bastante, a pesar de la espuma, así que parece como un detergente, queda bastante suavecito el pelo. Hola Andrea, hola Lili, 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 Saludos. Y ustedes, chicos, ¿cómo la van pasando esta etapa de la vida? No quiero decir el nombre porque, bueno, ya saben, ¿no? YouTube está muy sensible. Pero ahora sobra shampoo. Sí, en realidad esto, yo lo estoy pasando así, el perro ya está bien mojado, pero igualmente cuando le pongo agua que lo empiezo a enjuagar, le sigo tallando así un poquitito por todo el cuerpo, porque imagínense lo que me costó mojarlo por completo. Así que ahora cuando lo enjuague sale jabón por un largo rato, porque esa es otra de las cosas. Hay que enjuagarlo muy bien al perro, muy bien porque si no le queda jabón por algún lugar, algún hueco que ustedes no quieren tocar. Por ejemplo, acá por la panza, que a uno le da como un poco de cosita tocar estas partes, pero bueno, hay que tocarlas. De última, si son medio delicaditos, se ponen unos guantes y ya está. Pero no pasa nada, chicos. Es como bañar a un bebé. No pasa nada. Con un poco de alcohol en gel, le vamos a poner después a Fidel. Y lo que estoy haciendo últimamente, que es lo que están recomendando los médicos acá, con tanta movida, con todo este tema que ustedes ya conocen, es cuando vuelve de la calle, que una vuelta manzana está permitido sacarlo a dar, le lavamos un poco las patas, o mejor dicho se las limpio, con una toalla y un poquitito de jabón. No de alcohol en gel. Dicen que mejor es el jabón. Así que le paso un poco de jabón. Y otra recomendación, por si ustedes... Hola, Esther, saludos. Por si ustedes en algún momento van a bañar a su perro, es que lo bañen cuando ya salió a pasear. O sea, recién cuando salió a pasear, ahí lo pueden bañar, porque si no, acá se aflojan. Acá los perros aflojan en el baño, entonces se pueden echar un clorex, ¿no? Mientras uno lo está bañando. Entonces, ya bien descargadito, ahí lo meten en la ducha y lo pueden bañar. Ahí está, Fidel me salió demasiado peludo. Ahí vamos. Y le voy poniendo por esta parte donde no llegué con el jabón que le puse en el lomo. Me pongo un poquitito así en la mano. Y lo voy también ahí tallando bien. ¿No, Fidel? Está portando muy bien. Me parece que tiene calor. Está con la boca abierta. Hola, Patti. Saludos. Ahí para todos los que me piden siempre a Fidel, mostrá Fidel, mostrá Fidel cuando yo estoy cocinando. Bueno, acá lo tienen a Fidel en primerísimo primer plano. O casi. Todo Fidel. Ahí está. Bueno, esta parte ya prácticamente está toda enjabonada. Ahí está, bien talladita. A él le encanta todo lo que es la franela, que es esto. Es amasarlo bien así, le encanta. Entonces, ya estaríamos. Ahí está. Ahí los leo, chicos. Hola, Maribel. Hola, Angie. Hola, mono. Hola, Fidelito. Hola, Angie Lover. Angie, acá estoy. Bañando a mi hijo. Bañando a mi pequeño hijo. A mi pequeño retorio. Ahí está. Sale una mugre acá. Impresionante, ¿eh? Después, como les digo, el baño queda, la verdad, que a la miseria. No les voy a mentir, chicos. Por eso yo dejé de hacerlo acá en el baño, lo de la bañada del perro. Porque prefiero pagar y no tener que limpiar al limpiar el desastre que queda. Pero bueno, si lo hacen como con cierta prolijidad, por ejemplo, una de las cosas que yo hacía cuando lo bañaba seguido acá, era secarlo dentro de la bañera. Entonces los pelos me quedaban acá en la bañera. No tanto en el piso. Entonces, bueno, esa es otra de las cosas que por ahí se pueden tener en cuenta si lo quieren bañar en sus casas o por esta cosa que está pasando, que uno no puede salir, les toca bañarlo. Ahí está. Los leo, chicos. A poquito los leo. Vamos a ver. Ahí que va saliendo toda la... Siempre se me viene para acá, miren, ven. Siempre se me viene para este lado. Hola, Mil Red Reyes, saludos. Ahí está, Fidelito. Ya falta poco, ¿eh? Ya está... Vos bancame dos minutos que ya falta poco. Pará. Ahí está. Miren la cara que tiene. Tiene una cara como que se va a quedar dormido en cada momento, ¿eh? Y ahora ya después no lo voy a sacar porque, como les digo, salió hace un ratito. Antes de meterlo lo saqué. Entonces ya se queda acá. Directamente ya no lo saco hasta mañana, la mañana temprana. Porque además el clima ahora está medio lluvioso. No llueve, pero está así como medio nublado y húmedo. Entonces lo ideal es secarlo bien con la toalla, con un secador, si tenés. Y después que el perro se termine de secar adentro, que no salga. Si tenés una ventana en el baño, también cerrarla para que no entre ningún aire ni nada de eso. Entonces, bueno, nada. Son todas cosas que les cuento porque está bueno estar nuevas en cuenta. Uno a veces piensa que porque es un animal no hay que tener ningún cuidado y no pasa nada y el perro se la banca. Y no, en realidad no. Hay que tener cuidado. Ahí está. Ahí quedó bien encuagado. Ahí le lavamos la gallina también. Fidel, le lavamos la gallina también. No queda otra, Fidel. Hay que lavarte todo. Ahí está. ¿Y tú? Ah, no la leí, Angie. ¿Y qué me puso? Si yo me baño acá, me parece. Sí, yo me... Este es el lugar donde me baño yo. Acá me baño yo. Lo que pasa es que ahora, cuando terminemos de bañar a Fidelito, voy a... Tengo que limpiar. Para no perder la costumbre. Y ahora sí. La gallina. Ahí sí, Juan, hay que lavar un poco la gallina. No me descubre. ¿Viste? No queda otra. Pero hay que... A ver ahí. El agua esta a veces sale bien y a veces sale mal. Hoy Fidel va a estar... Hoy va a estar... Hoy va a estar fresquito, Laura. Hoy Fidel va a dormir como... Como un pancho. Hoy sí. ¿Y qué les iba a decir? Ahora le va a tocar la parte de las orejas y de la cabeza. Que esto es lo que menos le gusta. Pero bueno. Es la parte que le dejamos para lo último. Así que Fidel, ahí está. Hola, Brice. Tu mascota va a quedar rechinando de limpio. Dice sí, ¿no? Así hay que decir ahora. Me voy a lavar la gallina. Acá le decimos así. Yo se lo estoy diciendo delicadamente. En realidad le decimos de otras maneras un poco más groseras. Pero bueno. Para hablar con un poco más de delicadeza. Miren. Siempre se quiere venir él para acá. Para el lado donde estoy yo. Entonces lo que hago es ahí tratar de ponerlo lo más en el medio posible. Para que no me moje todo a mí. Y miren. La oreja. A ver si se ve ahí. El oído se lo tapo. Le tapo el oído y le mojo la parte de la oreja. Para que no le entre agua dentro de los oídos. Y del otro lado igual. Le hago así la oreja mientras le tapo el oído. Le mojo bien. La doy vuelta a la oreja porque estas orejas son dumbo. Y le mojo también esta parte de acá. Y la cabeza. Sí, miren. Se la levantan así. ¿Ven? Y le lavan ahí la cabeza. Ahí está. Bueno, bueno. Ya está. Y un poquito ahí el cuello. Y la cara. Ya que estamos aprovechando y lavamos todos. ¿Qué es? Dale. Ya falta poco. Miren lo que es. Así mojado queda la mitad. La mitad de lo que es queda mojado. Ahí está. Esperá. Ahí. Un poco de la boca. Ahí está. A ver si es esta. No tiene drama. Un poquito más acá. Un poquito más ahí. Ahí está. Bueno. Ahora vamos a cerrar el agua y vamos a seguir con el shampoo de esta parte. Lourdes dice. Me dijeron que mejor que no le ha... Hola Carmen, saludos. Ahí está. Le pongo un poquitito de shampoo acá. Un poquitito de shampoo acá. Y otro poquitito... Ahí. Y ahora vamos a empezar a tallarle esta parte. Ahí está. ¿Ven? Estas orejas como son demasiado largas y las arrastra cuando va a la calle porque él es un animal demasiado rastrero. Quiere agarrar todo lo que hay en la calle. Entonces lo que más ensucia son las patas y las orejas. No va con la cabeza arriba. Va con la cabeza para abajo. Entonces las orejas también. Cada tanto se las limpio. Aunque no lo bañe, se las limpio. Y las patas igual. Entonces ahí va. Estoy todo transpirado, chicos. Tengo la cara hecha a un... No sé lo que es. Es un... Un lavadero la cara. Mejor no se las muestro. Ponle... Ponle tenis, dice Laura. Lo único que le falta, Laura, a este... Unos tenis. ¿Te imaginás? Ahí está. Ahí falta nada, fíjate. Ya falta nada. Bóncame dos minutos que ya terminamos. Esta parte de acá. Y me falta el cuello. El cuello de arriba y el cuello de abajo. Ahí está. Y ustedes, chicos. ¿A su perro los bañan o no los bañan? Tengo una compañera de trabajo que se llama Cata. Que tiene un perro de esos que son... No me acuerdo de la raza cómo es. Esos que son medio arrugados. Que me cuenta que los baña una vez... O sea, dos veces más o menos por año. Porque dice que no agarra mucho olor. Y tiene la piel como con alergia. Entonces mucho no lo puede mojar. Lo bueno de ella es que vive en una casa. Porque imagínense en un departamento un perro que solamente se baña dos veces por año. Estamos complicados, ¿no? Ahí va. Bueno, vení. Vení un poquito más acá, fíjate. No, no, no. Todavía no vas a estar ahí bancando un minuto. Que tengo que no jugar esto. Ahí está. Bueno. Ahí está. Vamos a dejarlo un ratito ahí. Que tome el shampoo. ¿Ven? Los ojos nada, ¿eh? Los ojos nada. Hola Isa Ochoa. Hola Dani. Hola Alicia. Ahí está, chicos. Bánquenme un segundito. Que me... Ahí está. Me sequé la frente. Y ahora vamos con la segunda parte. Fíjate ahí. Ya falta nada, ¿eh? Ya falta nada. Vamos a jugarle las orejinias. Ahí está. Lo mismo, miren. Las orejas, le tapo el oído y le juego la oreja. ¿Sí? Con toda la mano le tapo el oído. Dejen like, gente. 28 likes. Por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde vamos a parar? Y acá igual. Miren. ¿Ven? Miren. Le tapo ahí el oído y le... Enjuego la parte de la oreja. Y ahora cuando lo... Ahora cuando lo seco, en los oídos también le voy a poner un líquido que se llama el colboricado. Entonces le termino de lavar bien el oído y de limpiar algún poquito de cera que te venga o algo. Porque estos perros, ya les digo, como tienen las orejas muy largas, no tienen ventilación. Entonces se les suele hacer bastante cerita en el oído y está bueno limpiarse el agua. ¿Sí? Ahí está, fíjate. Ahí está, fíjate. Gira. Te cortás como un genio. Como un genio te cortás, fíjate. Ahí está. Así. Y... Bien enjuagadito. Bien enjuagadito. Y ahora la cabeza. Esto es lo que no le gusta, ni la oreja ni la cabeza. Pero bueno, ahí sí. Ahí está, pará. Ahí. Ahí, 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 ahí. Ya está. Muy bien, 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 bien. Otra vez, otra vez. Un poquito más, un poquito más. Ahí. Ahí. Ahí está, fíjate. Hola, caserísimo, Patri. Saludos. Acá estamos, Patri, bañando al que se cae y vi el cuello, el cuechito y... A mí me gusta que me quede la oreja en lo que... Fidel, miren, lo que mejor tiene en su... En todo su cuerpo me parece que son las orejas. Lo más llamativo. Parece Dumbo. Entonces, acá tengo un cepillito que cada vez que... Que lo tiene el pelo medio así revoltoso, se lo paso y parece como recién bañado. Porque el pelo de los cocker la verdad que es súper sedoso. Y luce muchísimo. Si lo cuidás, si lo dejás que se enriede, es un... Un babadero desastre porque es demasiado de pelo. Ahí está. Pará, 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 pará. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y ahora le falta la cremita. Enjuague y ya está. A ver la cara, Pires. A ver la cara. Se quiere morir. Así es verdad, Maki, pero como estoy segatona, tuve que ir a su canal y así lo miré, dice. Ah, el logo de Maki. Maki tiene logo y todo, ¿eh? Ojo, gente. Ojo. Ahí está. Bueno. Ahora le vamos a poner la crema enjuague. Vamos a cerrar ahí la canilla. Le vamos a poner un poquito de crema enjuague. Así, para que le quede bien, ahí está. Bien lisito y sedosito. Y ya terminamos, Fidel. Ya está. Y ahora viene la parte después que les voy a mostrar cómo lo seco con la toalla. Les voy a mostrar cómo le pongo el alcohol. Y después corto porque lo seco con el secador de pelo. Y hace un ruido que mamita le pida. Entonces, esa parte no se la voy a grabar porque se van a aturdir. Ahí está. Un poquitito más de la monopada por acá. Y esta parte de acá. ¿Eh, Fidel? Ya está. Te portaste no bien. Re bien. Re bien te portaste. Un poquito en las orejas. Ahí va. Un poquito en la oreja de acá. Y otro poquito acá. Parece que lo hice como un churrasco, Fidel, ¿eh? Hola, Graciela Couto. Saludos. Ponle mute, dice Esther. ¿Te parece Esther? No, pero se van a aburrir ahí con el mute. Ahora les muestro el secador que tengo. Es un secador de humanos. Pero es enorme y tira mucho aire. Y lo bueno que tiene es que no da un calor demasiado potente. Lo podés como regular. Entonces, no se espanta tanto Fidel, porque al principio el secador no le gustaba. Yo no sé cómo hace el hombre que lo baña, que tiene un secador, que parece una turbina, un avión. No sé cómo hace para secarlo, porque él lo odia al secador. Entonces, me imagino que ahí con este hombre debe estar más intimidado. No nos aburrimos, dice. ¿No se aburren? Bueno, ahora intentamos a ver qué onda. Y esperando que salga. No sé por qué le cuesta salir tanto el agua caliente a esto. Me compré este duchador, que eso es lo bueno para bañar un perro. Si tenés uno de estos, un duchador, es lo más cómodo que hay. Hola, te guía, saludos. Ahí está. Porque si no tenés que agarrar un tarrito o algo para enjuagarlo y te morís de angustia. La verdad es que no terminás más. Ahí está. Bueno, ahora lo enjuagamos y ya está Fidel. Enjuagamos y ya está. Ya terminamos. Ya está. Tente, no se pierdan la receta de mañana si pueden. En realidad no es una receta. Es algo, más que nada, un... ¿Cómo podría decirle? Como un... Hay una receta dentro del video, pero más que nada como un consejo y un tip, por llamarlo de alguna forma, para estos momentos que uno tiene un poco de tiempo en la casa, poder hacer, guardar y olvidarse durante la semana de la comida. Por lo menos, de un par de días de la semana, en un par de días de la semana, olvidarse de la comida. Así que, les recomiendo que lo vean mañana miércoles. Mañana miércoles, sí. Mañana ya es miércoles, mitad de semana. Hoy fue feriado acá. A pesar de que estamos en... En esta situación que ya conocen. Fue feriado, pero igual un poquito trabajamos. Estamos trabajando por call, con mis compañeros de trabajo, a la mañana. Y después, bueno, cada uno hace su parte en su computadora. Eso es lo que tiene de bueno la... Trabajar con la computadora, ¿no? Se lo puede hacer desde casa el trabajo. Y toda la gente con la que trabajamos, está igual. Tiene manera de trabajar desde tu casa. Entonces, la verdad que tan complicado, por el lado de no poder ir a trabajar, no estamos. La vamos llevando bastante bien. Lo complicado es la gente que tiene un negocio o algo de eso, que no puede abrirlo. Ahí sí estás. Medio compliquete. Pero bueno, ahí la vamos llevando. Ya falta poco, ya falta poco. Eso es lo mejor. No hay que desesperar. Vamos a un punto ahí, lo siguiente. Y ya está, Fidel. La cara ahí. Y así. Muy bien, papá. Muy bien. Ahí va. Bueno, ahora te voy a dejar que te sacudas tranquilo, Fidel. ¿Sabes? Te vas a poder sacudir tranquilito. Ahí. Y ahí. Sé tú. Sé tú, Fidel. Sé tú. Ahí está. Me voy a dejar con el papá de la hora yo. Ay, Dios. Me baneó. Me baneó. Pero bueno, ahí está. Acá tengo una toalla de Fidel, nada más. Por supuesto. No vamos a usar una toalla nuestra para el perro, chicos. Por favor. Aunque lo laven con lavandina, no. Y ahí está. Vamos a secar. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Miren. Ya quedó bien, ¿eh? Ya quedó bien limpiecito. Miren la cara que pone. De piz, timan. ¿No? Quedaste muy oloroso. Muy oloroso. Vamos a lavar, a secarte primero las orejas. Miren. Primero le secamos las orejas para que no le entre nada de agua. Ahí. Siempre con la mano. Y con un poquitito. Ahí. Le secamos por adentro. Igual ahora le voy a poner con un algodón este alcohol que les comentaba para sacarle el resto. ¿Sí? ¿Están ahí? No leo mensajes, pero no sé si por ahí se me fueron porque no estuve leyendo muchos chicos. Perdón. Después los leo yo cuando termino el chat, veo el video y los leo. Ahí va. Lo voy a cerrar un poquito así. ¿Ven? Esta parte siempre está buena hacerla directamente en la bañera para que no se junten muchos pelos en el piso de baño. ¿Sí? Igual se llena el pelo. Pero bueno, en lo posible, si esto lo pueden hacer dentro de la bañera, mucho mejor. Entonces después para el agua también le ponen un poco de lavandina o de cloro y lo pueden controlar un poco más. Si no hay pelos hasta abajo de la puerta, a cualquier lado encontrar pelos. Entonces ahí está. Le voy a sacar esto a la polla que tenía unos hilos ahí colgando. Ahí va. El fidelito ya está. Vamos a sacar así. Y esta parte de acá. Déjame esto acá. Así. Ahí va. Para. Así. Ahí. Esto no es apto para gente que tiene problemas de cintura, chicos. Mira, mira, vida. Porque de acá donde estoy, yo estoy agachado mañana, mañana cuando me levante de la cama, si es que puedo levantarme, me va a doler bastante la cintura. Porque no sé si les conté que un día me quedé duro por levantar un sorullo de Fidel por la calle. Con una bolsita, fui muy educadamente, levanté el sorullo y al otro día no me podía levantar yo de la cama. Me tuvieron que venir a rescatar. Me dieron un tecadrón inyectable porque me quedé patitieso. Patitieso. No saben cómo me quedé. Fue terrible. Ese día me quedé duro, pero totalmente. Ahí está. Este es el alcohol boricado. Lo que hacemos es esto. Con un poquito de algodón, para no meterle el chorro con todo en el oído. Sí, a mi hijo le duele la espalda cuando lo manía. ¿Viste, Chillo? Sí, es complicado. Eso dice mi hijo. La cintura es complicadísima. Y aparte de todo, yo estoy acá no solamente agachado, sino que inclinado. Entonces, no es una muy buena posición. Bueno, entonces ahí ven, con el algodón. Así empapado con el alcohol, le saco bien todo lo que puede llegar a tener. Y que obviamente agua acá no va porque pobrecito le hacemos bolsa. Entonces es con el alcohol boricado. Limpian bien el oído. Los cocker tienen problemas de oído y tienen problemas de vista. Porque también los ojos los tienen medio salidos. Entonces hay que cuidarle mucho los ojos y los oídos. Yo trato de hacerlo eso bastante seguido para evitarme un problema yo. Porque imagínense que llevarlo al veterinario cuando uno trabaja y todo eso no es tan fácil. Y además pobrecito también para que no sufra él. Porque aparte Fidel ya está bastante grande. Tiene siete. Siete anilios. Así que ya no es un pendejín. Ahí está. Vamos a tirar esto acá. Ya falta nada, Fidel. Yo estoy todo chivado, pero totalmente chivado, chicos. No hay más. Ahí está. Bueno, y ahora esta parte, Fidel. Con esta toalla de acá. Esta toalla ya pobrecita nada más. Entonces vamos a usar esta toalla y vamos a secar las patas. No para que te vamos a bajar, para que te vean la cara que ponéis. Esperá. A ver, ahí está. Miren. Está derrotado, ¿no? Está derrotado ya, papá. Ya está. Ya falta nada. Ahí está. Miren esto acá. Así. Las patas. Una pata. La otra pata. Ahí está. Esto ya lo tiene claro y hace equilibrio porque ya está acostumbrado. Lo de las patas ya está acostumbrado a que se las lave, a que se las lave, se las seque. Entonces no tiene drama con esto. ¿Ven? Limpiamos así acá. Y acá vamos a sacudir esta toalla y vamos a limpiar, a secar, digo, la panza. Fidel. Ahí está. Toda esta parte que no habíamos secado bien, la vamos a secar ahora. ¿Listo? Bueno, pará. Ahora te voy a sacar. Ahora te saco la ducha, pará. Acá ya tengo todo preparado porque acá el tema es no perder un minuto para que no se dé cuenta que estamos en medio de este proceso y se quiera escapar. Entonces todo lo más rápido posible. ¿Ven? Ahí está. Ahí. Ahí se ve creo. Se lo vamos a sacar de acá y vamos a secar de pará. Uh. Bueno, pará. Ahí está. Ah. Fidel. Se sacude el co... Fidel. Tranquilo. Ahí está. Ahí y acá. Bueno, y ahora, ¿ven? Tengo este secador. Lo dejo ahora que sea un ratito él. Mirá, Juanín. Le quedó bien, ¿no? Acá estoy mostrando piernas porque tengo que ator. ¿Cómo no lo vas a querer si es... Viste lo que es ahí, da. Mirá lo que es. Es un amor. Y acá está calentito, chicos, ¿eh? Lo bueno es eso. El consejo para mí, que les digo siempre lo mismo, y les dije ya al principio, que no dejen ninguna ventana abierta, por más que haga calor y lo bañen con agua templada y demás, no dejen ventanas abiertas ni puertas abiertas porque el perro, imagínense, que tiene demasiado pelo y está completamente mojado. Entonces, preferible que tenga un poquito de calor y no que agarre un... que no agarre demasiado frío y se refríe, porque los perros también se refrían. Ahí empiezan a estornudar prácticamente como un humano. Así que, con este secador lo voy a secar, lo voy a terminar de secar bien y ya después se queda acá y no lo saco hasta mañana a la mañana, ¿sí? Le voy a secar yo un poco con mi toalla porque estoy hecho trizas, chicos. No doy más. Te voy a mandar a mi yasky, dice, para que lo bañen. Pero sí, Pati, pero ese, ¿sabés qué? Lo baño en un minuto. Después de bañar a este gordo, imagínate, un pequinés, un chihuahua, un caniche, es nada. ¿Te gustó, Guille? Me falta secarlo ahora. Pero eso no se los voy a mostrar para no... para no aturdirlos. Esperen que voy a bajar un poquito acá, ¿sí? Ahí se ve un poco mejor. Miren, les voy a mostrar solamente cuando ven. Ahí, ese es su lugar preferido, de Fidel. Ese es su lugar preferido. Siempre duerme acá, que es la pileta del baño. Hola, Ana, saludos. ¿Te va...? No, Maki, el baño queda la miseria. El baño no tiene salvación, pero no importa. No importa porque es una vez cada tantísimo, así que no pasa nada. Miren, este es el secador. A ver si hace mucho ruido. Miren, este no le gusta nada, ¿eh? No le gusta nada, pero bueno, ahí se venía. Y con el secador y después el cepillo. Miren, les voy a mostrar. El cepillo que tengo es este, el cepillo. ¿Sí? Es medio pinchudo, pero porque tiene mucho pelo y este lo que hace es rascarle bastante y sacarle el pelo muerto. Entonces no me sirve un peine de plástico que le deje el pelo solamente peinadito. No, necesito sacarle el pelo muerto porque es mucho la cantidad de pelo que tiene. Así que ese me ayuda bastante. ¿No hace ruido, Maki? Hasta secadito, ¿sí, Ana? Igual me falta, ¿eh? Mirá. Esto es lo que me falta. Vení. Vení. Acá. Se va acá como para protegerse. Esto es lo único que le falta y ya estamos. Después lo... Ahí está. Después lo reino y quedó. Ya nos sacamos un tema de encima. Ahí está. Acá estoy un rato bastante largo. Miren, estoy desacudiendo. Estoy un rato bastante largo porque por la cantidad de pelo que tiene me cuesta bastante secarlo. Así que es bueno. Nada, chicos. Voy a terminar de bañarlo. Qué bueno que te muestres al otro día mi ese peine. Ah, qué bueno. Muestres al otro día mi ese peine y no supe si comprarlo me va a servir para el pancho. Dice Esther. Sí, Esther. Si tiene mucho pelo, bien. Si no tiene mucho pelo, no porque este es bastante pinchudo. ¿Sí? Entonces, por ahí lo puede lastimar. Pero si tiene bastante pelo como Fidel, que es mucho volumen de pelo, sí, va bien. Va bien. Así que sí, te lo recomiendo porque le saca mucho el pelo muerto. Qué bueno que ya está bien, gracias a Dios, dice Lourdes. Bueno, chicos, les mando un beso grande. Quise mostrarles un poquito el vanito del perro. Lo voy a terminar de secar. No olviden sus likes, dice Maki. Y ojalá que nos podamos ver mañana. ¿Sí? Si podés. No, mañana no. El viernes. Y mañana sale el video de la receta. Así que los espero si pueden verlo ahí en los comentarios. Saludos, Dani. Saludos, Mari. Saludos a todos. Quedó muy guapo. Fidel dice Mari. Gracias, Mari. Mirá. Mirá lo que es. Es muy guapo. Sale al padre. Miren lo que es, chicos. Miren lo que es. Y encima bañado. Ahí, Fidel. Mirá que no te ve. Ahí está. Ahí está. Chau, chicos. Que tengan lindo martes. Chau. Miren lo que es.